en recuperatebien.com Le pediremos al paciente que se ponga en la máquina, que apoye contra el respaldo, eso es, mantenga esa posición neutra de la espalda, vale, la máxima tracción posible y ahí realice un ejercicio. Ahí, muy bien, los codos, ahí, mantén un momentito, muy bien, un poquito más adelantado los codos, ahí y abajo, vale. Intenta ahora relajar un poquito los trapecios, va, arriba, vale, hasta ahí. Otra vez, va, relajando trapecios, vale, está ahí, y baja, muy bien.